Te vas a cansar Cuando tu cuerpo se acostumbre a ir de otro Ya verás Te vas a cansar Cuando en su piel no tengas más caminos para andar Te vas a cansar Cuando después de haberlo hecho todo apagues la luz Y quieras hablar Te vas a cansar Te vas a cansar Cuando no sepas cuánto azúcar y lleva su café Te vas a cansar Cuando tú tengas que explicarlo todo Otra vez Te vas a cansar Y tirarás abajo la pared De nuestra casa y no me encontrarás Entonces me vas a querer matar Porque lo hice Te preguntarás Y en el silencio escucharás mi voz Recién entonces tú comprenderás Que yo tenía razón Que yo tenía razón amor Que yo te dije siempre la verdad Cuando mil veces te advertí amor Te vas a cansar Te vas a cansar Te vas a cansar ¿Qué sabés? Te vas a cansar corazón que seas feliz y antes de irte te agradezco amor pero no te preocupes más por mí que si me marcho es por otra razón que no me deja ya seguir aquí tú sabes bien lo que hablo amor tú sabes bien lo que voy a decir y si es que de algo me canse amor es el papel que hice de infeliz porque te quise más que a nadie amor porque aún te quiero mucho más que a mí me marcho para no matarlo me marcho para no matarte a ti muchas gracias impresionante el aplauso que se escuche canalito fuerte en el saxo muchas gracias romina gracias muchas gracias